Música 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 Ay, cariño 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 ¡Vamos! Ay, que mira lo que te he comprado Que me encabe la mina de la barbónera Ay, 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 que mira lo que te he comprado Una copa de partera Ay, con los motores a un lado De la moriré cuando quieras Ay, 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 ay Ay, 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 ay La primavera termina, el verano pronto llega Pa' que se ciegue el cielo, ay, añado fiesta la era Fiesta la era, fiesta la era, fiesta la era La primavera termina y el verano pronto llega Que no cantemos, que de Madrid ha venido Que de Madrid ha venido, ay, que no cantemos Que está la reina mala, que está la reina mala Ay, que la rezamos, ay, que la rezamos Y esa paladarita, cuánto me ilimitó Y esa paladarita, nos presenta yo Y esa paladarita, tiene que ser doble Para que la reina mala, que la reina mala Y esa paladarita, tiene que ser doble Pajarillo ahora cante, en mi lugar que entró Y esa paladarita, tiene que ser doble 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 La gente da parte la reina mala, esa paladita, tiene que ser doble Gracias.